Amigos y amigas, vamos a ir a la información de último momento. Ayer en su segundo día de visita de Nueva York, Estados Unidos, la candidata presidencial del Frente Amplio, Xochitl Galvez, fue recibida con protestas donde cientos de mexicanos lanzaron consignas contra la banderada del PAN del PRI y PRD. Le gritaron, le gritaron, fuera corrupta. Amigos, nunca se esperó esto. Vamos a ir a lo que decía en un video y vamos a ir a la diferencia que hay cuando Sheinbaum visitó Estados Unidos. Cómo fue el trato muy diferente a la candidata de Morena, Verde y el PT. Amigos, vamos a ir a este video primero de la llegada de Xochitl Galvez que muy, muy jacarandosa presumía. Vamos a ir a este video. Música Ahora vamos a ir a este video para que veamos cómo recibieron a Xochitl Galvez. Amigos y amigas, vamos a escuchar. A la señora, al negocio en mi canal de las gelatinas, así que yo no quiero ir a este video. ¡Bien! 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 ¡ Vamos a ir a este video donde los migrantes leen un comunicado en contra de Xochitl Galvez. Amigos y amigas, vamos a escucharlos. Aligarcas neoliberales y corruptos que fueron los causantes no solamente de nuestra migración forzada, sino también los generadores de la pobreza, la violencia, la persecución política, la violación a los derechos humanos, la corrupción e impunidad en nuestro país. Repudiamos su presencia porque detrás de Xochitl Galvez están los oligarcas, los que por décadas se creyeron los dueños de México, como Germán Larrea, el grupo Coppel y sobre todo Claudio X. González. Estos personajes que en contubierno con políticos corruptos han saqueado a México a costa del empobrecimiento y del pueblo mexicano. Ellos quieren que Xochitl Galvez sea presidenta para restaurar los privilegios que perdieron tras la selección de 2018. Este frente amplio y corrupto se niega a pagar impuestos. Se niega a pagar impuestos. Este frente amplio y corrupto se niega a pagar impuestos. Quiere acabar con los programas sociales y seguir haciendo negocios sucios a costa del pueblo. Repudiamos la presencia de Xochitl Galvez porque no solamente ha solapado actos de corrupción, sino que ella misma ha realizado negocios privados aprovechando su cargo público. Se ha denunciado ante la FGN y la Unidad de la Inteligencia Corrupción y que es un enriquecimiento ilécito, lavado de dinero, organización de funciones y trámico de influencia. Es sabido que las empresas de su profilidad, high-tech y operación de mantenimiento han obtenido fondos del sector público, no por ser competitivas, sino por el tráfico de influencias con la cantidad aproximada a 700 millones 428 mil 547 pesos. Además, se les ha acusado a la candidata Galvez de otorgar licencias de construcción al cárter inmobiliario durante su cargo como jefa delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo. Repudiamos la presencia de Xochitl Galvez porque no solo abandona al PRI, al PAN y al PRD, sino también que reivindica a los gobiernos corruptos y sangrientos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Nosotros, nosotros los héroes vivientes, le decimos que el pueblo está cansado de los que han abusado del poder, de los que oprimen, de los que hipotecaron el futuro de nuestra patria. Por eso, el día de hoy manifestamos nuestro repudio a la candidata de la mafia del poder. ¡Viva México, compañeros! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que siga la tributación! ¡Viva México! ¡Que siga la tributación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Porrutka! 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 ¿Quiere que siga la corrupción? ¡Porrutka! ¡Ya nos vamos a volver! como ellos Vamos a ir a este video donde es muy distinta la realidad que nos quiso presentar Xochitl Galvez cuando se sacó fotos con migrantes. Aquí está el verdadero rostro de los migrantes que repudian a Xochitl Galvez por representar al PRI, al PAN y al PRD, los que saquearon al pueblo de México. Los que por culpa de los partidos, millones de migrantes tuvieron que ir a Estados Unidos porque acá no había condiciones de cómo salir adelante. No había trabajo, había corrupción, salarios miserables. Hoy las cosas están cambiando. Amigos, vamos a ir a ese video. ¡Es un honor estar con orador! ¡Es un honor estar con orador! ¡Es Claudia! 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 Xochitl, Xochitl, este es el cariño que te da el pueblo migrante, te repudia. No queremos a una corrupta, a una representante de la mafia del poder, los responsables de expulsar a millones de migrantes. ¡Culeros! 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 Este es el repudio de los migrantes, para que no digas en los medios que los migrantes te quieren, que te apoyan. Aquí está el pueblo migrante Xochitl. Aquí está mostrando su repudio. No queremos a una corrupta. Deberías de ir a visitar a Genaro García Luna, a tu compadre Felipe Calderón. Aquí está el pueblo migrante Xochitl. Para que no digas que el pueblo migrante te apoya. Ahora vamos a ir a este video, vamos a recordar cómo sale huyendo, tapada como un vil delincuente. Amigos y amigas, protegida por varios, se podría decir unos 20 uniformados policías de Estados Unidos. No quiso darle la cara al pueblo de México, no quiso enfrentar a los migrantes. Era la oportunidad de decirles qué es lo que tenía como propuesta para los migrantes. La señora huyó vilmente como una cobarde. Amigos, vamos a ir a este video. ¡Coleros! 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 ¡ Asesinos, 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 traidores a la patria. A ver si presumes este video. A ver si presumes. ¡Fuera corrupta! ¡Fuera corrupta! Así celebran los hermanos migrantes. Así celebran que la corrupta salió con la cabeza agachada. ¡La corrupta salió! ¡La corrupta ahí está! ¡Vamos a la banqueta, a la banqueta! ¡Gracias! ¡Ayuden a compartir este video que es una joya! Vamos a ir al Twitter o cuenta X de Ildefonso Guajardo Villarreal. Flamante diputado federal pluriminal por el frente opositor. Que hoy parece que les dolió que los migrantes hayan despreciado a su candidata. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué tanto coraje le dio a Mario Delgado que Xochitl Galvez sí puede venir a Washington y Nueva York a enfrentar preguntas de la prensa libre? Que nos mandó a sus moranistas a intentar boicotear uno de los 20 eventos y su candidata no se atreve a venir. Amigos y amigas, ya pasamos un video donde Claudia Sheinbaum puede andar en las calles libremente, rodeada de simpatizantes, de migrantes. Ella no lo pudo hacer, la tuvieron que sacar tapada como un delincuente. ¿Y qué es lo que dice Ildefonso Guajardo? Échenle ganas, les vamos a ganar este 2 de junio. Vamos a ir a la respuesta que le da Mario Delgado. Mario Delgado, millones de compatriotas se vinieron orillados a migrar al Estados Unidos por culpa de los malos gobiernos del PRIAN. Si el pueblo de México no los quiere, ni aquí, hay que tener poca vergüenza para esperar que alguien los apoye del otro lado de la frontera. Por eso no pueden andar en paz por la calle, ni en el extranjero, porque el pueblo tiene memoria. Qué bien que la dosis de realidad los persiguen a donde se vayan. Amigos y amigas, esta fue la contestación al exsecretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto que hoy anda defendiendo su hueso porque es un pluriminal el cual le van a dar una diputación federal. Así están las cosas, amigos y amigas. Vamos a ir a otro video donde dicen que la que salió no era Xochitl Galvez. Entonces, ¿quién puede aclarar eso? Solamente ella. Y si así fue, qué vergüenza para ella que haya engañado una vez más al pueblo de México, que haya hecho un montaje nuevamente engañando al pueblo de México, como los que nos tiene acostumbrados. Puros montajes. Por algo, Lore de Mola la apoya mucho porque se llevan muy bien, se entienden muy bien sobre montajes. Entonces, vamos a ir a este video donde dicen que la que salió no era Xochitl Galvez. ¡Esostenible! 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 Amigos y amigas, con esto me despido. Ya saben, si te gustó el video, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo.